Me encuentro en el Corredor Reforma, conformado por cuatro plazas en las cuales se encuentran cinco jardines o isletas, que abarcan desde la Cancha Morelos hasta lo que es la calle de Julián de los Reyes. Fueron construidas en el año 2000 sobre una zona abandonada, así que acompáñenme a conocer más sobre la Plaza Milenio. La primera plaza tiene el nombre de Plaza de las Ciudades Hermanas, porque en ella hay un monumento en forma de estrella en honor a las Ciudades Hermanas de San Luis Potosí. La segunda y la principal es la Plaza Milenio, que adquirió el nombre de la coincidencia de su construcción con el inicio de Milenio. Esta se compone de dos jardines. En el primero hay una fuente de una mujer sentada y bajo ella resguarda una caja del tiempo con objetos pertenecientes al siglo pasado. Y un segundo jardín donde se levantan dos monumentos. El primero es la escultura El Tercer Milenio, del arquitecto y escultor Ricardo Motilla, inspirada en las tres gracias del artista florentino Gabrielli Donatello. El segundo monumento es un reloj atómico. La tercera es la Plaza de la Democracia, sobre la cual se levantan una estatua en memoria al doctor Salvador Nava Martínez. Y por último, la Plaza Arbolada. Para iniciar la construcción se lanzó una convocatoria para todo aquel que quisiera apoyar con recursos para la obra. Debido a esto, en las paredes de las jardineras hay pequeñas placas con el nombre de personas, familias, empresas, escuelas y municipios que contribuyeron a la misma. Cabe mencionar que este corredor delimita la zona del Centro Histórico declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que vengan a conocerlo y a pasearse por él. Soy Edna Hernández, los invito a visitar la página de planinformativo.com. Recuerden estar al pendiente de todas las redes sociales que tenemos y buscar la edición impresa.